De los sectores del gobierno, sino también hemos participado de la academia. Nosotros, cuando digo de la academia, hablo de la universidad. Y cuando concursamos allí, de esa visión del país, desde la política de los partidos, creemos que ciertamente esto no es exclusivo en la participación determinante de la visión de un partido. Aquí se trata de un gobierno que trascienda a las organizaciones partidistas. Un gobierno de verdadera unidad. Es el gobierno del intelecto, de la capacidad, del compromiso. Es el gobierno de la responsabilidad frente al país. Es el gobierno de las universidades, es el gobierno de los trabajadores, es el gobierno del sector empresarial. Pero también es el gobierno de la política. Un gobierno de verdadera unidad. Repito, un gobierno especial y de emergencia para la transición y la salvación nacional. Bueno, cierro aquí la señora Siri García. Hola Falcón, estoy contigo. Muchas gracias. Para yo no tener ese conflicto, cuando salga de la calle me diga, profesor, no me leyó los mensajes, porque aquí la gente es fuerte. Y tú vas ahorita a la universidad, me decían. No voy a trabajar, estoy saliendo de trabajo. Te agradezco una muy buena entrevista y espero, en el nombre de Dios, regresar por acá a estas tierras huariqueñas. Y en el nombre de Dios espero también, en el nombre de este pueblo, porque se trata de la voluntad de Dios y que sea su voluntad. Y yo creo que Venezuela hoy demanda de verdad un cambio. El cambio no es un hombre, no es Henry, no es mi partido, no son los partidos que me acompañan, no son los partidos exclusivos de la unidad. Aquí de lo que se trata es que nosotros de verdad, unidos como hermanos venezolanos, en la pluralidad, en la diversidad, en la diferencia, podamos entender que somos nosotros los que podemos recuperar el tránsito en el camino de la paz y la prosperidad de Venezuela. Si lo hacemos todos, en ese compromiso, más allá de nuestras diferencias, en el nombre de Dios que nos va a acompañar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Henry Falcón, candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para estas próximas elecciones del 20 de mayo. Bueno, esperamos que el programa haya sido sagrado. Gracias por la participación a todos nuestros usuarios. Como siempre fue... No, 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 no.